Hoy tu sonrisa está al revés y estás perdido en el ayer ¿Por qué no te dejas encontrar? Toma mi mano y sienta un vela Sé muy bien que esos momentos oscurecen pronto el cielo azul Dale cuerda al pensamiento y cuéntamelo Hoy por ti, mañana por mí, una solución con devolución Hoy por ti, mañana por mí, negocio perfecto firma aquí Hoy por ti, mañana por mí, una solución con devolución